Diagnóstico de brechas de género. ¿Cómo se hace? El diagnóstico de brechas de género es una herramienta que permite identificar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en relación con las oportunidades de acceso, uso y control de los recursos y los beneficios de la organización. Las diferencias de género en el ámbito laboral se manifiestan de distintas maneras, como por ejemplo... A través de discriminaciones. En el acceso a puestos de decisión. Y en el salario. Estas desigualdades limitan el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas. El Sistema de Gestión para la Igualdad de Género que promueve el INAMU apoya a las empresas y organizaciones para desarrollar un diagnóstico de brechas interno. Este ayudará a identificar los retos que se presentan en la organización para desarrollar un plan de acción con los recursos disponibles. Que además, permita medir y monitorear los avances logrados para el cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Qué características debe tener un diagnóstico de brechas de género? Ser estratégico. Debe centrarse en identificar y analizar las desigualdades, los estereotipos en la cultura organizacional y las oportunidades de desarrollo profesional. Ser participativo e inclusivo. Ser confidencial. Para que las personas sientan la confianza de expresar sus opiniones libremente sin temor a represalias. Y tener un tiempo de ejecución claramente definido. Las organizaciones que garantizan la igualdad son más productivas y por ende más competitivas. Reclutan y retienen al mejor personal. Y reflejan mejor la diversidad de la sociedad, logrando generar relaciones más sólidas con sus clientes. Realizar un diagnóstico de brechas es un paso esencial para lograr la igualdad de género en su organización. Después de todo esto, podrá revisar la política de igualdad y definir un plan de acción. El Instituto Nacional de las Mujeres ha formulado una guía gratuita, disponible en su página web, que orienta a las empresas y organizaciones para llevar a cabo este proceso. Además, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, brindan acompañamiento a las empresas y organizaciones interesadas en implementar el Sistema de Gestión para la Igualdad de Género. Convierta a su organización en un mejor lugar para trabajar, garantizando la igualdad de género. ¡Contáctenos!